Con rotundo éxito culminó la final del certamen Nuestra Belleza San Jerónimo en su año 2014. Desde temprano, familias completas abarrotaron la explanada del ayuntamiento para presenciar el evento. La tan esperada final del certamen dio inicio en punto de las 10 de la noche al ritmo de tambores y malabares con fuego a cargo de un grupo de jóvenes llamados Sabana Barrio de Acapulco quienes con sus instrumentos alegraron el certamen. Acto seguido se proyectó un video de las seis participantes que presentó las actividades que realizaron durante su preparación para el mismo. Después del opening, Meritzel, Gerania, Judit, Vanessa, Daisy y Anel aparecieron una a una en el escenario portando traje de baño en color rojo diseñado por Gerardo Mayares, diseñador profesional. El jurado calificador fue en su mayoría personalidades ajenas al municipio. Entre ellos estaban Gabriela Valdés, coordinadora general de Nuestra Belleza Guerrero, Bárbara Mariel Pozos Morales, Nuestra Belleza Guerrero 2013 y Andrés Bello Gómez, director general de Andes Corporation. La conducción del evento estuvo a cargo de la locutora de radio de la Super 94.5, Corina Pineda, quien animó y condujo con gran esmero todo el certamen. En su intervención, el alcalde, Nicolás Torreblanca García, y su esposa, la señora Rocío Serna de Torreblanca, agradecieron a la ciudadanía en general por la asistencia y apoyo a los participantes. Destacaron que la realización de la primera presentación en Playa Paraíso Escondido fue para promover el destino turístico, además de generar fluencia económica, por los diversos sectores que laboran en la playa. Cada participante en el evento respondió de acuerdo a la pregunta que eligió y al término de éstas. El momento esperado llegó, se dio el veredicto inapelable del jurado calificador, quedando como ganadora del título Nuestra Belleza San Jerónimo 2014 y reina de la Feria Regional San José, la señorita Meritzel Soberanis de ahí de San Jerónimo. Posteriormente, Meritzel Soberanis fue coronada por el presidente municipal, Nicolás Torreblanca, y su esposa, Rocío Serna de Torreblanca. Ese fue el evento a grandes rasgos del certamen de belleza allá en San Jerónimo.